El Papa renuncia a su pontificado Benedicto XVI, anunciado que abandona por falta de fuerzas. Terminará su etapa el 28 de febrero a las 20 horas. Después comenzará el conclave para la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica. Ante el consistorio para la canonización de dos religiosas, el Papa, de 85 años, ha explicado en latín que después de examinar su conciencia ha llegado a la certeza de que por la avanzada edad no tiene fuerzas para ejercer adecuadamente su labor. Según Josep Ratzinger, para dirigir la Iglesia hace falta vigor tanto en el cuerpo como en el espíritu y ahora reconoce su incapacidad para ello. Las explicaciones las daba el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Benedicto XVI fue nombrado sucesor de San Pedro el 19 de abril de 2005. Terminará su periodo de casi ocho años de sumo pontífice, en el que ha visitado una veintena de países España en tres ocasiones. Benedicto XVI ha proclamado 34 santos y 600 beatos, entre ellos su predecesor Juan Pablo II. Ha eliminado el limbo y la mula y el buey del nacimiento. En su babado dictó un documento para luchar contra el blanqueo de dinero en el Vaticano y abrió las puertas a las nuevas tecnologías cuando en diciembre lanzó su cuenta de Twitter.